Un venena Marcela C El varón de la cumbia Que boca Todo el tiempo, todo el tiempo Gracias a estos zapatos también yo y estoy acá Es encantado que Roby Gullia te la ponga Boca, 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 boca Boca, boca, boca Boca, 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 boca Con esta boca te como yo Boca, boca, boca Boca, boca, boca Boca, boca, boca Con esta boca te como yo Dicen que estoy, dicen que estoy Dicen que estoy divino Dicen que soy, dicen que yo Me parezco polino Dicen que voy Dicen que voy Por el camino es raro Que ni voy, que ni voy Es como un escuchado Pero no se dan cuenta Que ni la llora con un riñón Tengo la boca, boca De que sea la misma boca Que te enloqueció Boca, 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 boca Boca, boca, boca Boca, boca, boca Boca, boca, boca Con esta boca te como yo Boca, boca, boca Boca, boca, boca Boca, boca, boca Boca, boca, boca Boca, boca